A la hora de la despedida no podemos dejar de recordar con inmensa gratitud a personas que estuvieron con nosotros en la hora de la verdad, que nos acompañaron, que fueron elementos fundamentales de nuestros éxitos. A Paloma Valencia, a William Calderón, a Sergio Gel, ¿a quién más? ¿A quién más estoy olvidando, por Dios? A José Manuel Acevedo, a José Manuel Acevedo, a José Manuel Acevedo, a Montserrat Fernández, la inolvidable y que estará siempre con nosotros en el corazón. Montserrat Fernández, Paloma Valencia, les repito, William Calderón, Sergio Gel, Vanessa Vallejo, que estuvo también aquí en estos niños. Vanessa Vallejo, sí señor, que está ahora en los Estados Unidos. A Santiago José Castro. Santiago Castro, también que nos acompañó aquí. Claro, 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 Santiago José Castro. Personas que hicieron posible cuatro mil seiscientos veintiún programas de la hora de la verdad. Gracias también a RCN, gracias desde luego a la familia Pava por habernos invitado a formar parte prácticamente de la familia cuando empezamos la hora de la verdad y la tuvimos con muchos años antes de que la asumiera RCN. El veintiocho de septiembre, con pleno derecho, desde el punto de vista jurídico, resolvió decirnos adiós y nos dijo adiós. Y nos vamos sin resentimiento, nos vamos sin gestos desagradables, con una sonrisa en los labios y qué buena cita la de Tata Castro. Todo movimiento es positivo, todo movimiento tiene que ser hacia adelante. No nos vamos pues, ahí queda nuestro legado. Nuestro legado, alguien lo tomará. Tantos son los estudiantes que me han dicho en alguna ocasión, hemos seguido la hora de la verdad en el mundo de la economía, en el mundo de la historia, en el mundo de la política. Bueno, esos son consuelos que tenemos. Y como nos están diciendo ahora nuestros oyentes, Carlos H. Valencia desde Twitter, que no se apague la voz de la hora de la verdad. Los esperamos en el dos mil veintitrés, ¿verdad? Desde luego. La Thatcher Cabal desde Twitter. No se rinda, eso es lo que quieren sus enemigos. Más fuerte fue la bomba que le pusieron y sobrevivió. Ya usted está acostumbrado a los ataques, a sobrevivir y renacer con más fuerza. A donde se vaya, lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Les diremos dónde estamos por internet, con la ayuda de ustedes, con la ayuda que nos den a través de Baki. Les recordamos, Demar, cómo estar con nosotros en Baki. Sí, señor. Entran a www.baki.co. Se escribe vakilatina.co. Una vez ustedes entran en baki.co, escriben en la parte superior donde dice buscar el nombre hora de la verdad. Les aparece en la campaña que está haciendo la hora de la verdad en la Baki. Después de eso, desde veinticinco mil pesos al mes, debitándolo desde su tarjeta de crédito o haciendo transferencia por PSE o pago directamente en un efectivo, puede aportar a la hora de la verdad. Hay diferentes maneras de hacerlo por una única vez o por hacerlo de manera mensual, utilizando su tarjeta de crédito y un débito que es automático. Es muy sencillo. A través de nuestras redes sociales está el paso a paso de cómo contribuir con la Baki en la hora de la verdad. Bueno, estábamos cometiendo una gran injusticia. Se nos estaba olvidando a la hora de la despedida el maestro Alberto Pegui. No se nos está olvidando porque a él no lo olvidaremos jamás. Cuánto estuvo con nosotros el maestro Alberto Pegui en este mundo apasionante de la música, como Jenner Bedoya, con quien cerraremos el programa. De manera que Jenner no tiene olvido posible del maestro Alberto Pegui. No dijimos nada y esa fue una grande injusticia. Alba Cero nos dice desde YouTube. Hace dos mil años crucificaron la verdad. Quedó un grupo de seguidores y defensores de la verdad y la justicia. Creyeron que la verdad desaparecía. Se equivocaron. La verdad se fortaleció. Oh, sol. Sol que se llama Jesús, por supuesto. Jaime Antonio Gómez Jiménez desde YouTube. Doctor Londoño y doctor Uribe, manténganse firmes por el bien de Colombia. Estimular una buena economía, combatir efectivamente contra las drogas, austeridad y mantener leyes del mercado vigentes. Gracias, Gabriel Jaime Samarra Bran. Doctor Londoño, hoy solo termina una etapa del programa. Se da inicio a una segunda etapa en este proyecto patriótico con larga vigencia. Esta etapa es una nueva propuesta más dinámica, más no. Tiene usted razón, Gabriel Jaime. Creemos que en el fondo lo que nos han hecho es prestarnos un gran servicio. Entrar al mundo fascinante de lo moderno, el internet. Jesús Eli desde YouTube. Doctor Fernando, Demar, Cindy, Sofi, Tata, todos y cada uno de los líderes de la hora de la verdad. Seguiremos siendo sus más fieles seguidores. Colombia hoy más que nunca necesita sus voces, que hemos oído por 18 años en la radio. Olga Lucía desde YouTube. Doctor Londoño, demás y compañeros de la mesa, muchas gracias por su trabajo diario. Un feliz año nuevo y que esto sea una oportunidad para seguir creciendo e informar a favor de nuestra democracia. Juan Carlos F. desde YouTube. Se van por la puerta grande, doctor Londoño, y aunque muchos no reconozcan que ustedes pronosticaron la llegada de una dictadura, hoy más que siempre creímos en ustedes. Dios los bendiga con salud. Ay, cuántas veces lo dijimos, cuántas veces lo repetimos. Por Dios, vamos por una, a despeñarnos, por un precipicio. Cuántas veces lo dijimos. No nos creyeron, nos oyeron. Sobre todo, el presidente anterior de cuyo nombre no hay para qué acordarnos ahora. Juan Carlos, a ver quién más. ¿Quién más está? Nelly Buenaventura. Desde YouTube. 4.621 horas. No, programas de interés general. Para tener las horas, multiplíquelas por cuatro. Son 16.000, 17.000 largas. De interés general me ilustraron con la verdad. Así es, la Universidad de la Vida con altura y grandeza estuvieron al aire. Felicitaciones ahora por la vía internet. Y señora, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos han escrito, a los que han estado con nosotros, a los que nos acompañaron en estas jornadas tan gratas, tan positivas. Nunca llegamos a la verdad con mala intención, con mal propósito, con mala vibra, como dicen ahora los jóvenes. No, todo fue siempre la alegría. Todo fue siempre fe. Inclusive cuando veíamos venir lo peor. Y lo dijimos. Y lo repetimos. Y lo seguimos repitiendo. Para dónde íbamos. Y allá llegamos. Colombia cayó en manos de la cocaína. Colombia está en manos de la mafia. Hay que luchar por eso. No hay que tratar de defender a Colombia porque cayó. Hay que tratar de rescatarla, que es distinto. Rescatarla del abismo en que está Colombia. De manera que ahí seguiremos en la batalla. Espérenos desde el lunes por YouTube. Programa mucho más corto, pero mucho más dinámico. Mucho más fuerte, mucho más llamativo. Es lo que esperamos tener para ustedes a partir del próximo lunes. Nos tenemos que despedir de tantos amigos, tanta gente que ya no estará con nosotros. Un programa breve. No hay cupos, sino para muy pocos, para poquísimos. Pero con el corazón seguiremos con todos. No cabe duda ninguna. De manera que ahí está y seguiremos diciendo lo que nos decía Carlos H. Valencia. Que no se apague la voz de la hora de la verdad. Que no se apague nuestra voz. Y no la vamos a dejar apagar. Bueno, queridos amigos, vamos a entrar al mundo maravilloso de la música. Siempre es lindo la música, ¿no? En todo momento, aún en los momentos tristes. Vamos a ver cómo seguimos en la música. Que donde el maestro Alberto Pegui nos hizo entrada triunfal. Y donde hemos tenido a Jenner Bedoya siempre al frente. No olviden las clásicas del amor. Las tendremos que oír una y otra y otra vez. ¿No es cierto? Así es, doctor Fernando. Así es. Que el maestro Jenner ya está ahí listo para escucharnos. Bueno, también aprovecho, doctor Fernando, que usted está también despidiéndose para darle gracias por todos estos años, por todas las oportunidades. Además, que también me ha enseñado tantas cosas. Y nada, doctor Fernando, usted, porque a propósito de que esta semana estuvimos escuchando esos grandes reportajes y esos grandes invitados que estuvimos en la hora de la verdad, es admirable. Lo que yo más admiro de usted es esa consistencia siempre. No sé si es la palabra que debo usar en su pensamiento. Tengo siete años aquí al lado suyo y no hay un día en que lo que usted piensa del país o su forma de pensar haya cambiado, sea diferente. Y eso, como el de hoy en día, o los políticos o la gente importante de Colombia, eso casi no se ve. Por eso, pues, yo le admiro muchísimo por eso. Demar, todo lo que me has enseñado todos estos años también. Muchísimas gracias. Y a Tatika, a Sofía, a Monce, a todos por esta gran oportunidad. Bueno, a todos los que nos acompañaron, a Paloma Valencia, a Sergio Orel, a José Manuel Acevedo, claro, José Manuel Acevedo, que ha tenido tantos éxitos, a Monserrat Fernández, cuya voz es inconfundible, cuya voz nos acompaña para siempre. Y en Valledupar, ¿cuál de nosotros anda por los lados de Valledupar? Santiago José. Santiago José, ¿no? Está Santiago José Castro, que está. Nada menos. Está por allá. Nada menos. Sí, señor. Sí, sí. Y bueno, a Doctor Fernando, a nuestros compañeros en el máster, a nuestros asistentes en la producción, Wilson Mueses, Quique Sánchez, que también durante todo este tiempo nos han acompañado. Y bueno, también cuando estaba en súper, pues las otras personas técnicas, a los otros funcionarios técnicos que estuvieron también al frente de la consola de la Hora de la Verdad. Inclusive, inclusive a un amigo muy querido que falleció montando en bicicleta, ¿no? Sí. Olivo. Olivo, quien fuera el máster de la Hora de la Verdad durante unos doce años prácticamente, Doctor Fernando. Olivo Arias. Olivo Arias, no lo olvidaremos, por supuesto. Estaremos con él para siempre y él estará para siempre en nuestras oraciones. A William Calderón, ya lo mencionamos, lo volvemos a mencionar. Gran amigo, gran compañero. A Michael Torres, que hoy hace un gran papel periodista. Uy, nada menos que olvidábamos, nada menos que olvidábamos. Qué personaje que estábamos olvidando. Para traerlo desde Huila, desde Pitalito, y para decirle que estamos con él, que estamos con él y que él está con nosotros y estará siempre con nosotros. No lo olvidaremos. No lo olvidaremos jamás. Espero que no estemos cometiendo alguna otra equivocación, alguna otra omisión. Pero nos vamos con lo mejor, con el alma arriba. Y el alma arriba, el alma sube siempre cuando llega la música. Vamos con música, queridos amigos, para decirles a ustedes adiós. No para siempre, sino hasta el próximo lunes, cuando estaremos por internet. Y seguiremos ahí. Ustedes tienen la generosidad de asociarse a la hora de la verdad.